¡Hola, hola chicas! Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un sorteo para ustedes y esta vez va a haber tres ganadoras. Así que vamos a comenzar primero con el primero. Seleccionarlo en bolsitas por ahora porque ya luego les voy a poner otra bolsita, no vayan a pensar que las voy a mandar en esta bolsita. Simplemente que las he puesto aquí solamente para separar nada más los tres premios. Ok, yo les voy a mostrar lo que les voy a regalar en el primer premio. Va a tener todas estas cositas que les voy a enseñar a partir de ahora. Yo les voy a poner este set de brochas de acá. Estas. Es en rosado. Son diez brochas. Son diez como para ojo, para rostro y estas que son como para ojo. Ok, aquí están. No las he abierto. Bueno, no las he... solamente les he sacado de la bolsita para que ustedes la puedan ver. Pero de ahí no las he tocado, ok. Ahora lo otro va a ser... Esta es una paletita que llevo guardada hace tiempo y que dije, bueno, las voy a tener que sortear. Es esta paleta de zapado. Y acá están los colores. Esta paleta de igualito tengo yo y me gusta mucho. También las voy a poner estas pestañas postizas de acá. Vienen cinco pares de estas pestañas. También le puse esta pinzita porque la verdad me gustó esta pinzita de Hello Kitty que siempre es bien necesaria. Acá adentro les puse... les puse varias cosas. Primero les puse esta máscara de pestañas de Maybelline, que es de la Barbie. Un pegamento de pestañas. Este de acá. También un lip chic que este es un rubor y a la misma vez labial. Este collar que me gustó de Hello Kitty que lo compré. Ahí me gustó de Hello Kitty. Luego, como yo les comenté hace tiempo, no sé si ustedes recuerdan, de unos lápiz. Yo les conseguí algunos. Acá está. Acá está. Bueno, pensé que había más lápiz. ¿Dónde están los demás? Estos lápiz de colores que recuerdan que yo les enseñé y varias chicas me dijeron que sí, que se están bien, que los podía sortear. Estos de acá. Es un color azul, morado y un color como rosa. Voy a poner acá. Estas cinco máscaras de colores. Estas son buenas, son muy buenas. Para verano están muy bien. Luego también, acá está. Yo le puse todo movido por aquí, por allá. Les puse tres, cuatro labiales acabados mate. Son así. Déjenme que les enseño. Son así y acá atrás trae el color. Ahí está. Yo no los he probado para nada. Son nuevos. Son cuatro de estos. Vamos a ver si entran acá en esta cajita. Y tengo otro de acá que me llegó en un paquetito. Este. Este labial. Huele rico. Y también les agregue este sellador de cejas que a mí me gusta mucho. Me encanta ese de ahí. Les puse dos lentes de contacto. Bueno, dos así chicas. Estas. Este es en el color gris que yo uso que es muy bonito. Y este de acá es uno como que más natural. Pero este de acá es más natural pero te agranda la bolita y los ojos y hace los ojos muy bonitos. Este de acá. ahí está. Ahí está. Y también un delineador de este. Este delineador es bueno. Yo tengo uno pero lo uso más para diario y es bueno este delineador porque no, no es de, así nada más no se corre y es bueno porque es contra el agua. Ahí está. Este. Vamos a abrirlo para enseñarles nada más. Ahí está. Ok. Yo tengo el mío. Por ahí está. Y es muy bueno. Pero más para ahorita para el calor que ahorita saca mucho calor aquí. Está perfecto porque ya no, no se te corre mucho. Y bueno ahí, ahí te va a venir esta, esta cosmetiquera de acá transparente. Y también un, esta para los lentes de contacto de Hello Kitty. Y este labial que es muy bonito de Candy Doll. Este japonés. Está súper, súper bueno este de acá. En esta bolsita le he puesto los, en esta bolsita de Minnie Mouse, les puse los labiales acá adentro para poderlos guardar. Y lo bueno que aquí en esta cosmetiquera entra un montón de cosas. Casi todo lo que le he enseñado ha entrado acá. Y es lo bueno, ¿no? acá. Ok. Este, esta es de la primera ganadora. Esto. Esto que está acá. La máscara de la paleta. Y las brochas. Ok. Esta es del primer premio. O sea, el primer lugar, mejor dicho. Vamos con el segundo premio. Aquí también está. Y yo le voy a comprar una bolsita bonita. Me parece que la voy a dar así, por favor. Aquí. Vamos a enseñarles el segundo premio. En el segundo premio les puse un labial de NYX. Porque, bueno, a mí NYX me mandó y yo la verdad tengo muchos labiales y dije, mejor les pongo este labial de NYX. Es el, el Rose Intense. También les puse este lente que es para el celular. Para captar las cosas más cerquitas y nítidas. Por ejemplo, si te quieres tomar foto a tu ojo, está perfecto este. Voy a ponerlo acá para que no se vayan a entreverar las cosas. Les puse estas dos pestañas postizas que son muy bonitas, aunque cuesten tan baratas, pero están súper bonitas. Y esta de acá es la que más siempre me ha encantado, que son las pestañas inferiores. Estas son hermosas. La verdad que sí, les va a encantar estas pestañas. Luego, para el segundo premio, yo les puse esta lucecita que es para poner arriba del celular. Una lucecita si quieres tomarte tu foto, está perfecto. También agregué esta mini paletita neutral para la segunda ganadora. Esta paleta está súper buena. Yo la utilizo. Yo la tengo y pigmenta muy bien. El color blanco pigmenta de maravilla. Los colores de acá pigmenta. Me encanta esta. Esta de acá me encanta esta. Este color. Estos colores son súper bonitos. Y aquí está, nuevecita. También les puse uno que es para guardar las pestañas. Esto de acá me gusta. Yo también tengo uno. Ahí está el mío. Ahí está. Así. Igualito. Está súper bonita. Es bonita esta de acá. Bueno, esta de acá está desordenada mi pestañita. Pero bueno, la intensidad vale. Ahí está. Este, luego les puse esto que son para tratamiento para los labios. Este es un tratamiento para los labios para que te queden bien bonitas. Y también dice que también te lo pones en los pezones. No sé porque te queden suavecitos. Pero ahí está, mire. Acá te lo pones en los labios o si no te los pones aquí. En los pezones. Pero no creo, eh. Bueno, en fin. Pero estos de acá. Tiene vitamina E. Tiene colágeno. No sé qué otra cosita más tiene. Pero es para que te dejen los labios súper bonitos y súper hidratados. Luego también les puse una mascarilla de leche con fresa. O sea, acá es un jugo tremendo aquí. Pero esto te va a ayudar a que tu piel luzca más bonita. Esta de acá. Las mascarillas son súper buenas, la verdad. Yo les recomiendo mucho las mascarillas. Esta es otra mascarilla, pero es así con diseño, la mascarilla. Acatrina. Tiene el diseño de una catrina. Ven, ahí está. Y una catrina. Está muy bonita y interesante, ¿verdad? Luego les puse estas aguas. Bueno, no sé si me van a permitir mandar esto. Estas son unas aguas de rosas que es para lavar los labios. En forma de labios, miren. Igualita mis labios. Esta. A ver. A ver. También les puse esta de acá. Es que es para las cejas. Para aclarar las cejas. Esta de acá es para las cejas. Es un lápiz de cejas contra el agua. ¿Si es contra el agua o no? A ver. Bueno, no sé. Creo que no. He equivocado. No es para las cejas. Esta de acá es un lápiz. Creo que es un lápiz. Un eyeliner para los ojos. Y por último. Les voy a agregar esta cosmetiquera. Más estas brochas de acá. Estas brochas. No las voy a contagiar con mi virus. Ahí están. Son diez brochas de estas. Ahí están. Son diez brochitas. Acá están todas guardaditas. Ok. Esas. Esos son los premios para el segundo lugar. El tercer lugar. Es este paquete. Es más pequeño. Pero. Con mucho amor que se va a llevar. El tercer premio va a ser. Este. Labial. De NYX. Que es. Se llama Eden. Bien. Luego. Este de acá. Que a mis hijas les encanta. Este de acá. Que es este. Para. 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 O sea. Si tú tienes una niñita. Por ejemplo. En este caso. Si es que no tienes una tina. Este. Para tus niñitas. Puede ser. Le llenas de agua. A tu niñita. A tu bebé. O a tu hijita. Eh. Una tinita. Y le echas esto. Esto de acá. Es perfumado. Es para. Para. Para que tome baño. Para que tome baño. Las niñas. Este de acá. Bueno. Tampoco. Si quieres las adultas también. No. Pero acá viene. En forma de corazón. Viene varias. Bastante vienen acá. Para. Para tomar baño. Ok. Pero mucho cuidado. De que no se vayan a meter a la boca. Luego. Estos. Yo les agregué. Estos brochitas. Estos. Porque me vi en una revista. Y me gustaron. Mira. Son rosaditas. Estos de acá. Yo las vi en una revista. Y. Me llegó en una revista. Que yo compré. También les estoy dando. Esto de acá. Que es para las pestañas. Para guardar las pestañas. También. Esto de acá. Que es para guardar los lentes. De contacto. De acá. También. Un. Un labial. Mate. Este. Este. Es un color bonito. Miren. Suavecito. Parecido al mío que tengo. Es un color suave. Estos se secan. Y bueno. Ahora. Comenzamos de nuevo. Esta. También. Este. Este. Este set de brochas pequeños. Son unas brochas pequeñas. Lo que más me gustó. Fue. El envase. El. 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 Estuche. Mejor dicho. De Hello Kitty. Ahí está. Y también. Les puse. Como es tercer premio. Les puse. Este rubor. Que yo también. Yo también tengo. No lo uso mucho. Pero es bien bonito. Es bien curioso. Porque tiene acá. Como una. Tiene una piedra. Que brilla. Y se saca. Como una pequeña. Esponjita. Chiquitita. Para ponerte. El rubor. Bien bonito. Bien bonito. Este de acá. Es una sombra. Para ceja. Acá. Pestañas. Postizas. Una de estas. Que es más natural. Y esta otra. Que es un poquito. Más. Llamativa. Y también. Por último. Les puse. Estas dos mascarillas. Porque yo probé. Una de ellas. Y me quedé. Encantada. Con ellas. Yo probé. La de acá. Esta. Esta es de miel. Y. La de acá. Es de. Té. Verde. Esta. Que es de. Tommy. Jerry. Y esta. De piolín. Que está súper bonita. Este. Es de miel. O sea. Estas acá. Son muy buenas. Para el rostro. Como les digo. Las. Las mascarillas. Estas son muy buenas. Para el rostro. No se que hace Tisha. Ahí jugando. Con mis maquillajes. Pero. Bueno. Estas son las cositas. Que les voy a poner. Este otro labial. Que no sale. Acá está. Es un rosa. 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 Ahí está. Es un color rosita. Como Barbie. Pero no se ve bien. Que la luz no se capta bien. Pero ahí está. Ok. Eso sería todo. Lo doy con mucho cariño. Para ustedes. Yo sé que tal vez. Otras personas. Porque la verdad. Me había desanimado. En hacer sorteo. Porque. Chicos que me dijeron. Que no. Que. Esas cosas. No regales. Regala. Las cosas. Que te han regalado. Y esas cosas. Eh. Yo les juro. Que al día que yo tenga. Tanto dinero. Que me va a sobrar dinero. Yo les voy a regalar. Otras cosas. Pero ahorita. No puedo. Así que. Yo les regalo esto. Con mucho cariño. Para ustedes. Así que. Este. Ustedes saben ya. Chicas. Eso ha sido todo por hoy. Estos son unos regalos. Que todo. Con todo mi cariño. Y todo mi amor. Para ustedes. Sé que ustedes. Me han apoyado muchísimo. El día que yo tenga. Más dinero. Que me sobra dinero. Así que tenga dinero. Para votar. Mentira. Pero. Ya después. Va a haber tiempos mejores. Y yo les voy a sortear. Otras cosas. Más bonitas. No se preocupen. Pero estas son cosas. Con mucho cariño. Que yo les. Les recomiendo. Más que todo. No son cosas. Que yo las compro. Por comprar. Son cosas. Que yo ya he probado. En algún momento. Y que me han gustado. Y que. Sé que les va a encantar. A ustedes. A ustedes. Y bueno chicas. Ya ustedes saben. Lo único. Que yo les pido. Para que puedan participar. En este sorteo. Lo único. Que tiene que estar. Es suscrita. Al canal. Que es muy importante. Que estés suscrita. Al canal. Para poder llevarte. Este premio. Y también. Regala. Un dedito. Arriba. Ponle dedito arriba. A este video. Ok. No te olvides. Tus favoritos. Es muy importante. Pero más importante. De lo más importante. Es que tu. Tu cuenta. De youtube. No la pongas. En privado. Tus. Suscripciones. Ponlas públicas. Tus. Tus favoritos. También. Por favor. Ponlas. Ponlas públicas. Porque si. Me ha pasado. Muchísimas veces. Cuando voy a buscar. La ganadora. Todo está. En privado. Y no puedo ver. Lo que. No puedo ver. Sus. Sus favoritos. Entonces. Es difícil. Elegir. Así. Y. También. Qué más. Solamente. Un comentario. Por persona. El. Este. Este sorteo. Es internacional. Todas. Pueden participar. No. 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 Sin. No. 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 Bye, bye.